¡Hola, hola, cuchufletes! ¡Bienvenidos a la Torre Enigma! ¡Bienvenidos al primer torneo de saltos de Kaboom City! ¡Sí, sí, sí, sí! Desde este magnífico edificio y a esa magnífica piscina Irán saltando todos los Super Thins participantes ¡Qué emoción! ¡Qué campeonato nos espera! Esta tarde aquí y en directo en Juguetes Cuchufleta Amigos Sheldon, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Hola, Megatay! ¡Muy buenas tardes a ti, a todos los Cuchufletes! ¡Madre mía, qué ambientazo hay aquí hoy! ¡Madre mía! Sí, la verdad es que el ambiente es increíble, es increíble Y ojo porque traen ahí la primera... a ver, a ver... Sí, la primera piscina se va a llenar... a ver, ¿qué es eso? Son perlas, son gemas... son como perlas de colores ¡Ojo, que van a saltar dentro de una piscina de perlas de colores, eh! Ahí vamos con la primera piscina Sí, la primera piscina que ya está preparada Y también está preparado el público, ¿eh? Todos los Super Thins expectantes para ver saltar desde el gran edificio Enigma ¡Qué bonito, qué bonito es el edificio Enigma, eh! ¡Ojo, que ahí vemos a los primeros participantes! Ahí están... y... El palco de autoridades con todos los ultra raros Bueno, todo, falta Kazum Blas, que... a ver... Sí, no está Kazum Blas, eh A saber dónde está ese... Los Kazumkis comprobando que todo está correcto Y el público... impaciente, eh Sí, sí, mientras nosotros vamos a aprovechar para decirles a todos los amiguetes que nos están viendo Que se suscriban al canal de Juguetes Cuchufleta Sí, sí, ahí abajo suscribiros Darle me gusta si os gustan los vídeos Y nada, vamos a empezar porque parece que esto... Sí, sí, Negatay, parece que esto empieza, eh Pues sí, ahí va Creo que ya se está colocando nuestro amigo la fresa Strongberry Va a ser el primero en saltar Vamos a ver cómo lo hace porque... ¡Oh, madre mía! Desde ahí arriba eso se ve altísimo, eh Sí, sí Ahí va ¡Toma! ¡Madre mía! Estupendo el salto Ahí ha caído de morros, eh Ha caído de morros la fresa Tremendo Tremendo, tremendo Cómo ha caído la fresa, eh Y el público entusiasmado El público está entregado, eh Está entregado a este concurso, a este torneo de saltos Porque es magnífico Vamos a ver quién es el siguiente Es el caramelo, eh Sí A ver, se tira, no se tira Es Happy Grupper Vamos a ver Ahora, ahora va ¡Toma ya! Perfecto, Happy Grupper Ahí va Que encima se ha quedado con una pelota Una gema en la mano Una perla, lo que sea eso Se la queda en la mano Pero qué tío, qué crack Sí, sí, ese se la lleva a casa, eh Y el siguiente Vamos a ver Porque es el curasán, eh El curasáncito ¡Batterhorn! El curasáncito que va a saltar Ahí va ¡Batterhorn! Desde ahí arriba Eso, eso está muy alto, eh Desde ahí arriba se ve bien ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Para allá que vamos! ¡Toma! ¡Ha quedado planchado! ¡Planchadito! ¡Ha quedado planchadito! ¡Magnífico! A ver, otra vez ¡Pomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Pomba! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El curasán Oye, me ha encantado, eh Otra toma más ¡Toma! Perfecto Gran salto, eh Un salto magnífico Salto magnífico Y vamos a ver Porque creo que ya está preparado Otro concursante más Este es el lápiz ¡Sketchy! Ahí va el lápiz, eh El lápiz ¡Sketchy! ¡Pom! ¡Cayó de punta! ¡Cayó de punta el lápiz! ¡Perfecto! Ha podido Ahí está ¡Bah! ¡Clavao! Sí, sí Ha podido dibujar dentro de la piscina, eh Y ahora es el turno de rol Va el plateado La bola de bolos, eh Se va a tirar Vamos a ver ¡Ay, no! ¡Pero que no ha caído dentro! ¡Pero que ha caído fuera! ¡Pero que has hecho! ¡Pero que has hecho! Se ha ido fuera Fuera de la piscina ¡Vamos a verla repetido! ¡Wow! ¡Ahí lo ha dado uno! ¡Ahí lo ha dado el público! A ver ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Pero! ¡Pero Dios mío! Ahí vamos a ver ¡Ahí! ¡Bomba! ¡Madre mía! ¡Lo siento amigo ¡Voy a intentarlo de nuevo! ¡Sí, sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Tira para arriba! ¡A ver ahora! ¡Qué bien lo voy a hacer! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver ahora qué hace! ¡Vamos a ver! ¡Porque claro! La gente está... Se ha quedado... Se han quedado locos, eh Normal Se han visto venir Una bola De bolas Hacia ellos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Qué gran! ¡Pomba! ¡De cabeza! ¡Planchao! ¡Totalmente! ¡Un 10! ¡Sí, sí! ¡Un 10 por lo menos! ¡Madre mía! ¡Cómo ha caído! Ahí vemos el público Que está Está entusiasmado Con este Este torneo De saltos Y Y vamos a ver Porque creo que me marca aquí El ordenador Que el siguiente es Slice, eh Es la pizza Pues sí Ya está la pizza ¡Ojo! Se ha lanzado Pero bueno Se ha lanzado la pizza Slice ¡Ay va! ¡Perfecto también, eh! De cabeza ¡Qué nivel de salto Estamos teniendo, eh! ¡Tremendos! ¡Qué nivel, amigos! Cuchufletes Son perfectos los saltos Y ya está la almohada ¡Y ya se tira! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Increíble, eh Increíble Ahí vemos la repetición De Madre mía La almohada azul Ahí vemos en la cámara subjetiva Cómo era caer desde ahí arriba Tremendo Tremendo, amigos Tremendo Esa cámara daba miedito, eh Y ya están llenando La siguiente piscina, eh Aquí Y no perdemos el tiempo Y ahora son bolas de colores ¡Guau! Son preciosas Ahí míralas Como caen en cámara lenta Bajo la atenta mirada De los Kazoo Kids Sí, sí La verdad es que son chulísimas, eh ¿Vivícate? Dan ganas de tirarse, amigo Sheldon Pues sí La verdad es que sí Que dan ganas de tirarse Pero ese Es el saltado Ojo que ya ha saltado el primero, eh Ya ha saltado el primero Es el martillo Y es nada más y nada menos Que el martillo Hammerfall Menudo salto Perfecto, eh Pues creo que el siguiente Ahí va Otro que ya ha saltado La tostadora ¿Pero esto qué es? Ahí está la tostadora Que ya ha saltado también La tostadora ha saltado Thunder 2 A la bola de piscina Ojo, ojo el que viene ahora No te lo vas a creer No te lo vas a creer Sí, sí, sí Es el Dr. Chamber, eh El Dr. Chamber Ahí está Magnífico Grande doctor Y ahora va la batidora ¡Ahí va! Ya ha saltado La batidora ha saltado La batidora Esto va a 100 por hora, eh No da tiempo Ni a saber ¿Quién va a saltar? Madre mía Parece un concurso De velocidad Más que de santo, eh Esto es increíble El brick de leche Capitán A la piscina Sí, sí, sí El capitán De morros De morros De morros Se ha caído El capitán Y ahora Ojo, ojo Otro, otro Pues si Ahí va Y ya está Si es que No dejan Ni para comentar Se ha lanzado Y ha caído Perfecto Ojo Porque ahora Creo que van Sí, sí Es un doble Es un doble salto, eh La antena parabólica Pero, ¿qué ha pasado aquí? Han saltado La antena parabólica En las gafas Hyperbug Y Shopsin Madre mía Ahí va Ahí va Porque las gafas Se han ido Bueno Shopsin ha salido Disparado Ahí vemos Y ha caído entre el público También Vamos a ver Ahí la repetición Pega Pero, ¿qué locura es esta? ¿Qué gran torneo Estamos viviendo Amigo Negatife Y ojo Porque viene más Es verdad Eso que dicen Que ahora van a llenar La piscina De pelotas De oro Puede ser Ojo Claro Ahí están Los dorados Están los dorados Para saltar Madre mía Se nos viene La locura Ahí va Ahí se va a llenar La piscina De pelotas De oro Mira como suena El oro Ay Es bonito El oro La verdad Que sí Esas bolitas Son preciosas Son bonitas El primero La copa La copa La copa La copa Por un position Por un position El primero Ahí vemos Como cae Como se mueve El oro Señores Y señoras Cuchufletes Es increíble Me quedo sin voz Sí, sí, sí Ya te veo Ya Ahí va Jazz flash Sí, sí, sí Ahí lo vemos Es jazz flash Cómo ha caído Perfecto Que toma más bonita La guitarra Señores Heavy Pero dónde vas Heavy Rift Pero dónde vas Heavy Rift De cabeza Tremendo Magnífico Me encanta este torneo Espectacular Es estupendo Me declaro fan del torneo Pues sí, Seldon Toda la razón Y se viene la última prueba Y ahí vamos con la última prueba ya Con agüita Madre mía Agüita fresquita La piscina con agüita Como en verano Sí, como en verano O como en invierno Lo importante es que ya la están mirando Pues ya está llena Vamos a ver quién es el primero en saltar Creo que es Stinky Spine Ay, ya está Ya está Ha saltado Ha saltado Ha saltado La lata de sardinas Y la verdad es que no nos dan tiempo Ni siquiera A poder decir los nombres Están impacientes Por saltar Estos Superfans Madre mía Y vamos a ver Si está preparada ya Un poco largo Si me está haciendo La repetición Ahí está Cortar Ahí está Ahí está Ahí cayó Madre mía Ha pegado Ha pegado en el borde Creo Y la ha salido Ahora se le ha quedado Una burbujita En la cabeza Pero bueno Que alguien le quite eso Una burbujita Ahí va Ahí está Desapreció La burbujita Ahí vemos Como ha pegado En el campo A punto de irse Fuera de la piscina La piñata Está a punto de partir Menuda fiesta Imagínate para los niños Si rompe la piñata Ahí salen los regalos Y caramelos Cayó Cayó Vox Travel Ahí está El regalito Regalito para todos Para todos Regalito al agua Como me gustan estas tomas Donde se ve el agua A cámara lenta Y los Superfans Cayendo Cayendo Sí, sí, sí Los Superfans cayendo Ahí va la casa La casa ha caído La casa En la cabeza del regalo Ha caído De morro Ha caído Smile Spike La casita En los morros Pero cuántas Volteretas Vox Travel Pero cuántas Volteretas Ha dado esa casa Ahí va Ahí va la última Era el cubo de basura Sí, sí Exacto Fred Sí, sí, sí Fred Fetty El cubo de basura También Y venga Aquí ya vale todo Saltan cuando les da la gana Increíble Increíble amigo Pues yo creo que ya Con esta toma Deberíamos acabar Vamos a ver ahora Los jueces A quién le dan El trofeo de campeón Porque ha sido Magnífico Tremendo Ha sido tremendo Este primer torneo De saltos Y vamos a ver Qué dicen los jueces Y quién ha sido Es mío ¿Pero qué dices? Que el trofeo es mío Eso es lo que digo Huevito Vaya gañanes Me voy a llevar el trofeo Y sin haber saltado A ver Voy a coger Eh Vosotros que miráis ¿Qué pasa? Voy a coger la copa Y me voy a ir Aquí está mi copa Sí Puedo volar Cuchufletos Cuchufletes Cuchufletas O como ya veis Suscribiros al canal Yo me llevo la copa Y hasta lo Ahí va Espera Sí, sí Que me iba Sí, que eso Que hasta luego Suscribiros Eh Adiós Me voy con mi copa Madre mía Qué golpe nos ha pegado El power punch este Ya te digo Y encima nosotros Solo somos comentaristas No somos ni los jueces Jolines Qué tío El power punch Maldita sea Maldita sea